Y un total de 25 familias se vieron afectadas tras la granizada que se registró en zona rural del municipio de Ocaña. ¿Cuál es el reporte de pérdidas de este hecho? Raúl Rolando Castro, buenas tardes. Muy buenas tardes, el reporte es de pérdida total. 25 familias perdieron absolutamente todo luego de esta granizada. Por lo menos 100 hectáreas resultaron afectadas en la vereda Santa Lucía de Ocaña tras el fuerte aguacero con granizo incluido que arrasó con los cultivos y afectó varias viviendas. Somos 25 familias y todos salimos bastante afectados con esta granizada. Eran las cinco y media de la tarde y todo esto blanqueaba el granizo. Esto era una cosa impresionante. Cultivos de cebollín, pepino, ajito pito, plátano, yuca y pimentón que estaban listos para recoger en cosecha se perdieron generando una gran afectación para los productores. En promedio tenía de 5 mil matas de pimentón, eso como pimentón es igual. Pues no, ahí tenía un promedio más o menos de 5 millones invertido, afuera del trabajo que le había invertido también. Los cálculos iniciales llevan a los productores a indicar que las pérdidas por cada familia oscilan entre los 5 y los 30 millones de pesos. Pero tenemos deudas en las veterinarias y deudas particulares. Usted sabe que uno en el campo briega bastante y uno es pobre, pues es mucho lo que lucha. La mayoría de estas familias estaban a menos de tres días de recoger su cosecha. Ahora quedaron en la quiebra. No saben no qué hacer porque debiendo plata en los bancos y todo eso para el veneno y toda esa niña que le había echado y ahorita pues cómo hace uno para seguir trabajando. Al igual que los afectados por la ola invernal del año anterior, estas familias esperan el apoyo de las autoridades para empezar de nuevo. Estas familias quedan a la espera de un censo y de las posteriores ayudas que pueda brindarle el gobierno nacional para superar la crisis. Desde Ocaña, en el norte de Santander, con la cámara de Jesús Úñiga, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!